¡Nunca tuviste tan de acuerdo! Por favor, por favor. Ahí está. Suprema Challenge. Viste que con la burguía se hicimos así. Bueno, ahora es así. ¿Qué lado querés? ¿Dónde formamos la fila? El que no está mordido. Arriba lo mordí, arriba, arriba. Mordido arriba, pero no importa. A ver. ¿Estás lista? ¿Con papel o sin papel? Aquí está la chipa de chocolate. Yo ni pensaba en esto, buscando las chipas de chocolate. De Nargón, Choco. No veo diferencia. Parece la luna. Parece la luna. Haced de cuenta que le estamos invitando a la luna en este programa. La luna. Con perdón del novio, del posible novio. Estás dilatando mucho, estás muy nervioso. Y le pofeteó, le pofeteó a Yarrónico. Creo que no, le quita. Había que ser así. Te tardaste demasiado. Te tardaste demasiado. Ahí está. Moraleja. Tráete el panetón. Moraleja, nunca se tarden, chicos. Porque se puede ir así. Ahí está. Se tardó demasiado y yo ya la tenía fija la chispita. Qué rico. Se la dejo igual. Señoras y señores. Está bueno. Gracias, Suprema. Nunca me había pasado esto. Por lento me pasó esto.